Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta en Fornite y el día de hoy voy a intentar conseguir una victoria para la temporada No sé cuántas intros he hecho, no sé cuántos partidos he jugado, no sé cuántos vídeos tengo grabados Pero no he conseguido ni acercarme al top 25, ¿vale? No he conseguido ni eso aún, porque es que básicamente caigo aquí y está muerto Caigo aquí, aguanto un poco, me matan de la forma más ridícula Caigo aquí, no veo la luz del sol, en plan, me meto en la casa, bajo, 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 me matan ¿Quién me mata? Un pibe que acaba de coger un arma con una escopeta, sí FTV Wonder, no llego, en plan, no salgo, en plan, solar selénico, no toco el césped amarillo Sweet sanguinaria, no toco el hielo, retiro relajante, no tomo el césped, o sea, no toco el césped No tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido, así os lo digo, pero bueno Vamos a ver si tenemos suerte, la verdad que son un poco forjosas las ubicaciones, ¿no? Me refiero Te meten aquí, en plan, ¿qué sentido le dan? Porque antes le metían sentido a los sitios que metían en la isla, ¿no? Pero ahora de repente aquí hay una luna Ahora de repente aquí han cambiado la posición y hay una playa Y ahora aquí de repente hay otra playa No sé, en plan, ¿qué sentido le dan a que aparezcan de repente islas con playas, sabéis? Y el atraco, ¿qué ha pasado? ¿Me entiendo? No, no, no lo entiendo, la verdad Pero bueno, vamos a ver, vamos a bichear a ver si una partida consigo sobrevivir Al menos que sea un top cerquita del top 1, tío Ya no te digo morir, o sea, ganar, pero sobrevivir un poco, ¿sabéis? Que me gustaría, la verdad Pero bueno, ese tío Tengo un tío aquí Tengo que tener cuidado Cuidado con ese tío Ese tío me quiere matar Me quiere matar a toda cosa En brutal Ya no me ve Vale, hay que conseguir algo Hay que ser puterosos ¿Qué suena aquí, tío? Polinesco petazos, no lo he leído Pero me lo pillo Porque suena todo Me voy, me piro, ¿eh? Este tío me va a matar Me he pirado, me he pirado Me he cagado Llamadme lo que queráis No me rayes No me rayes, tío No le da ni una bala, loco Vale, cometa táctica Me vamos a pillar esto Lo vamos a tirar por ahí Vaya mierda Vaya mierda Un poco más, chaval Vale Vale, muerto otro Cuidado 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 Cuidado, me mata A escalao Ha escalado el bot Necesito curarme Necesito curarme Pero ya Y ese no es el mejor sitio Luego reconozco Pero me pillo ahora Me pillo el ariete Que acabo de ver que es útil Vale Cuidado Cuidado Porque este sitio casi me mata Me cago en todo mi vida No tendrá Tenía ni abracuración Menos mal Vale, eso cuando quita 19-12 Pillamos ahora eso Y pillamos ahora el ariete Que acabo de ver que es una locura El ariete 19-12 26 Es que quita 26 Quita 26 Vale Es que si tengo una cámara de marca Por eso lo he visto antes Vale Cuidado, cuidado A ver este tío ¿Tú dónde va a parguera? Y el otro tío Vale Vamos a tomar el escudo Pillamos la tarjeta Y nos piramos ¿Aquí se puede construir? A ver Por ende Se tiene que construir aquí ¿Vale? ¿Vale? Ahí está Cubrimos eso Y no hay forma de salir de aquí Vale, nada más Que robo Que robo va a salir todo rojo Es la segunda bóveda Que abro Vale Tenemos un slur Y un subfusil Prefiero subfusil Va a subir el slur Tío Que suena bien paro Sí Han roto la corretta No sé Pero la verdad No me acuerdo Vale 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 Unas palillas así De escopeta No salía mal La verdad No sé ¿Puedes salir por aquí? Hay un battle o algo Ahí va No me rayes No me rayes Que me quedas encerrado Va a verano Va a verano Va a verano ¿Cuánto quita eso? 22 doble Pero ¿Cuánto es la cadena? 30 No sé No sé si es el tamaño del cagador Esto es la cadena Tonto Así que es mejor el A ver 22 doble Vale Nos tiramos Vale Vale ¿Vale? Es aquí ¿Cómo que torreta fuera del alcance? ¿Cómo que torreta fuera del alcance? Si ya no sale ni mi torreta Vale En verdad Lo inteligente Es seguirse en grieta Pero es que estoy al lado del punto Yo me guardaba la grieta La verdad A ver Tengo dos armas míticas Ahora mismo Y creo que solo queda este tío aquí A no ser que haya otro allí La verdad Ostras tío Me suelen las manos Más que Que Un pollo en un horno Tío Vale ¿Vale? Mira ¿Cuál hizo? ¿Tú cómo editaba ese, no? ¿Cómo ha editado el colega, no? ¿Cómo ha editado el colega, chaval? Me va a tomar Me voy a tomar un Un botiquín Para Cinco de vida Pues sí Pues sí Pues es lo que hay, ¿no? Vale, a ver Eh Planning actual Estamos aquí Mmm ¿Qué hago, tío? Es la primera vez que he salido tanto Espérate que viene la tormenta, tú Vale, voy a dejar la Voy a dejar la grieta ahí, ¿vale? Vamos a dejar de momento la grieta ahí Vamos a dejar la grieta donde está Aquí La marcamos Vale Eh Se me ha torcido la rampa No sé por qué En qué momento Pero Eh Tú Pero si eso Pues sí es una mierda, ¿no? En plan 22 12 ¿Y eso cuánto quita? 20 12 Vale Bueno, sí Igualmente lo veo chusta, eh Le voy a quitar más una pistola, eh Azul Silenciada La verdad Oye No va a parar Es que eso cuánto quita 26 Es que la gris Claro, pero tiene 5 de cadencia Vale Vamos a quedar en el borde, eh Me la pela campear, eh Una barbarie Pero una barbarie El punto es Sancuba El punto es Sancuba Vale Cuando se empieza a mover Nos piramos, eh Esto es ahora mismo El top que más Alto es Ador Top 15 O sea, top 25 Ahora Top 15 para ganar Top 25 Vale Yo creo que podemos mirar Si un poco más de luto Aunque que me van a dar Una escopeta mejor Aquí No creo Sabéis La de choque Lo sigo viendo mejor que eso Porque eso te pueden dar Mientras caen y tal Eso se puede romper Eso se puede romper O sea, que no se caen Todo el tiempo Qué guapo es este sitio, tío Es una maldita locura, eh Es una auténtica barbaridad Vale Yo creo que podemos ir pillando La grieta, eh Vámonos Que fue lo de la grieta Porque claro Como es el límite Bueno, el límite El El extremo más Alejado del mapa Te lo pone un rollo Para que tengas movilidad, ¿sabes? Y caigas ahí Aunque la gente va a seguir cayendo ahí Vale Me voy a Tryhardear esta partida Que flipas, eh Pero que flipas Voy a ir a por este Otra llave Voy a pillarme esto, tío Voy a pillarme Mira, mira, mira Mira, pa, pa Pa, pa Escopetón La nueva y dorada, eh 93, 1,2 Es lo que quita la dorada A ver O sea, llevo un lootazo Llevo fusil mítico Escopeta legendaria Subfusil mítico 6 granadas de choque 6 minis O sea, loot tengo Ay, espérate ¿Cuánto quita eso? Porque eso ya es 8, eh 31, 5,74 A ver si me dispara Pegué eso, dispara así No, me prefiero la pistola, eh Pff Voy a dejar un subfusil mítico Sí, yo creo que prefiero pisola Es que está muy cheta, tío A ver Son 4 de diferencia más Son 6, ¿no? No, son Es que son Es que son 9 de daño más, ¿sabes? Que le quito casi 10 de... No, no, al revés Aquí hay otra Ah, no, no, no Me pillo esa, eh Me estoy liando, tío Estoy muy nervioso, eh A ver, queda todavía mucha gente No queda un 17 Tío, lo de la torreta Se me puede quitar, tío No se me va a quitar, ¿verdad? Vale Que yo ya acabe de dejar Un subfusil mítico Por una pistola Morada Vaya locura, eh Vaya maldita barbaridad, eh Dice mucho eso, sí, suelo Dice mucho eso Eh, ese coche es nuevo, eh Coche rápida Seguro que quiero el... Sí, sí, sí Seguro que lo quiero A ver, vale, vale Es que el otro Tiene una cadencia Que flipas, eh Tenía como 12 de cadencia Y este tiene como 6, tío, la mitad Tío, yo creo que Retaba la pistola, eh Quita mucho más, sí Quita muchísimo más Vale, a ver A ver Hay legendaria Vista con silenciado Supongo que sí Incluso Habrá mítica Incluso ¿Por qué digo tanto incluso? Ah, no sé Vale, ya no puedo llamar más, ¿no? Límite 6, exacto 4 kills Me quedan 8 Aquí tenemos pescaditos Aquí arriba incluso Podría subir ¿Por qué digo tanto incluso, tío? ¿Qué pasa? Como cuando decía La... No te daba la época Por decir bro ¿Sabes? La... Bro A ver, a mí nunca me dio esa época La de bro La verdad ¿Sabes lo que te digo, bro? A ver Nunca me dio la época de bro Vale, eh Creo que eso es Mucho mejor Plan 93 1,2 119 Me la pela la cadencia Ostras, le iba a disparar Y es un total Vale He extraviado la llave ¿Qué? ¿Qué? No me he enterado de nada ¿Qué es eso? No hay mucha gente Que la da a la época de bro Yo nunca tuve esa época de bro La verdad Sí que es verdad que He tenido mi época En plan diciendo Pochillo ¿Sabes? Pocho, pochillo Eso, entonces ¿Me entendéis, no? Pues eso A ver, quedan 6 Quedan 6 Llevamos 4 kills Eh... Vale, estamos bien Vamos a llegar al punto Estamos, estamos, estamos bien Estamos bien A ver Tío, lo de la torreta No se me quita Lo del alcance No se me quita eso Tío No se me quita Ahí es donde se hacía el Vale, vale Estoy dentro Está aquí movilidad Y ahí hay gente No se si me renta Dispararles o no La verdad que no tengo ni idea Ostras, la gente que hay aquí Vale, está aquí Ostras, pero hay mucha gente Hago una torreta aquí Hago... No llego, tío Hay si rayando Vale, vale Me hago la torreta aquí Y me quedo un momento Vale, a ver Hay gente aquí Vale Ese iba a 75 Va a low Ahí obviamente me han visto Porque tengo una Una pedazo de torre ¿No? Si me hace nada No me voy a hacer otro Simplemente es por apuntar aquí Vale, se lo han cargado Quedan 5 Quedan 5 Y esas torres que son Vale, allí veo uno Bueno, incluso Podrían ser dos Tengo uno aquí abajo Yo soy uno Vale, allí creo que hay dos Son tres Me faltaría uno por aquí Vale, aquí hay dos Y ahí hay otro Tres Se lo han cargado Se lo han cargado Vale, vale, vale Ahí hay otro Que se hace otra torre Cuidado con el que viene De la grieta Cuidado con el que viene De la grieta Cuidado Ahí hay uno El que viene de la grieta No lo veo Vale, está ahí Está ahí Ostras Y encima no estoy en el punto Pero tengo granada de choque Tengo movilidad rápida O sea que vamos a esperar Para rotar No le voy a disparar No le voy a disparar Ahí se Vale, le acabo de quitar 97 ¿No? El cudo fuera Se va a tener que meter Todo el cudo Vale, vale, vale Eh Vale Voy a intentar romperse Tío Si me rompe Me pira Si me rompe Me pira Así te lo digo Vale Ahí hay uno El se ha rotado Vale Me tiro yo ya Vale Vamos a poner aquí Bien en el punto Nos ponemos por aquí Ostras La torre que se ha hecho Ese Si parece que somos El capítulo 1 Cuando se hacían Esas torres Vale Se hacía tanta gente Esas torres Que me tiraron por eso La granada portátil Acabo de gastar Casi todo el metal A ver quien viene por ahí Bueno A ver quien viene por ahí Y a ver Ese tío que hace ahí Cuidado con la bala del nivel No, es un Designado Ay, que no estoy en el punto ¿Qué hace ese tío? No, no, no Ese tío No se te dispara ¿Qué hace ese tío? Se ha muerto uno Le han matado con un franco Ostras Hay que tener cuidado Le han matado con un franco Queda ese Queda ese Y lleva cinco texturas Fuera Hay que romper el chilo Vale Fuera el chilo Lo tengo aquí atrás No me voy a asomar O sea, literalmente No tengo por qué asomarme No me voy a asomar No, no, no Pero cero Ahora no La gente es sonta Hay gente que se asoma Cuando te está apuntando Un franco, tío Vale Para abajo Vale Me voy Vale Soy en el punto No lo veo No lo veo What the fuck Vale Hay que tener poca vida Ahí Si me pongo aquí Vale Tengo más Vámonos Vámonos Tú Eh Qué locura de partida Cinco kills Hemos abierto la bóveda Vaya locura de partida Tú Escúchame Me he callado Un momento Es eso de eso Eh Lo de la torreta Fuera del compil De alcance Es esa materia De otra partida Vas a ver El paraguas De la nueva season Tú Eh Qué complicado Pero complicado Ha estado ganando Me ha costado La verdad Unas cuantas partidas Pero bueno Tú Ahora no me van a dar El paraguas Ya me ha subido O sea Ahora no me saldrá En plan rollo Eh A ver A ver Paraguas del eclipse Que tu mente te guíe Eh Pues está guapo Es normal Pero está guapo Pero bueno gente Lo vamos a dejar aquí El vídeo Y Hemos conseguido la victoria Y bueno Ya mañana nos vemos Que tendréis los vídeos resubidos Del Den Ring Incluso hoy tendréis uno También resubido Así que nada Nos vemos mañana Con más Adiós